Ya estamos en, francamente, con Kenia Velázquez y en esta ocasión con invitados. Vamos a hablar de literatura. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Pues hoy nos acompaña Camelia Moreno y Jaime Panqueva, que vienen a hablarnos del libro Ecos del Nido, una antología de cuentos. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Jaime, además colaborador de Zona Franca. Sí, habitual. Sí, primera vez que vengo. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, bienvenido, Jaime. Aunque sea por otros temas, ya luego te traeremos por ópera. Sí, no, mi gusto. Bueno, platícanos, ¿cómo surge la idea de crear esta antología? Pues bueno, nosotros trabajamos en Acámbaro, Guanajuato, con un grupo de jóvenes y pues nuestro interés es motivar a ellos para que escriban. Una manera de hacerlo, pues, es a través de las letras. Entonces, nos dimos a la tarea de juntar un grupito ahí para leer y escribir. Y buscamos la manera de… ¿Un taller, fue? Sí, un círculo de lectura y creación literaria. Y a partir de ahí creímos que una manera de estimular a los jóvenes, pues, que mejor que… Publicando. Publicando. Publicando y surge la idea de hacer una antología, que ya es la segunda porque antes hicimos otra. Pero está… buscamos la manera de bajar recurso y se hizo de una manera un poco distinta porque invitamos a artistas plásticos a que nos acompañaran para esta obra. Entonces, esta obra tiene en sí literatura plástica, fotografía y diseño gráfico dentro de sus páginas. Es una antología muy interesante. Creo que es la primera en el estado que se hace de esta manera, donde se conjuntan 28 escritores y 28 artistas plásticos para hacer este libro, ¿no? Ecos de… ¿Y regional? O sea, todos ellos de la zona sur del Bajío. Iniciamos con esa idea de que fuera toda esta parte del sur del Bajío. Pero una vez que vimos que el libro iba muy bien, nos dimos a la tarea de invitar amigos, grandes amigos reconocidos como Jaime. Sí, yo entro en los amigos, no en los juveniles. Grandes amigos para que respaldaran a esta nueva ola de jóvenes en la literatura. Y muchos de ellos pues son muy reconocidos, son premios nacionales. ¿Cómo? ¿Quién? Jaime Panqueva, Víctor Hugo Pérez Nieto, Paula Gorostiza… Jeremia Ramírez Basillas. Jeremia Ramírez. O sea, hay varios… Está también… Rosadelia, está… Esgaro Maravillés. Esgaro Maravillés. Esgar Julio. O sea, y bueno, a ellos se les hizo la invitación por medio de un correo electrónico. Todos son conocidos, son grandes amigos. Y les hicimos llegar un correo electrónico. Nuestra sorpresa fue que… Respondieron. Al darnos la respuesta, la respuesta ya venía con el cuento. Entonces fue algo así como que muy maravilloso. Por eso les digo que Ecos del Nido tiene magia. Porque toda esta suma de voluntades hizo de este libro algo muy, muy bonito. Entonces, creo que la antología no tiene desperdicios. Es una antología muy buena, muy completa, disfrutable, muy delgadita dicen. Pero es grande. Pero hay cien manos, hay prácticamente cien manos en ella. Trabajando dentro de este libro. Y bueno, también puede motivar a los que no son lectores así, pues, empezar con cuentos cortos. Con cuentos cortos. Fíjense que también eso es muy interesante. A muchos que no dicen, no me gusta mucho leer. Por medio de la imagen se clavan en el relato. Y también al contrario, a los que no les gusta mucho que la plástica ni la fotografía ni nada, leen el relato y ven la obra. Entonces es así como… ¿Los escritores cómo quedaron después de este esfuerzo? ¿Están satisfechos? ¿Están contentos? Creo que todos están contentos. Pues no sé si es lo que esa respuesta la tiene que dar. Yo estoy muy contenta. Sí, Jaime que es un veterano. Pero me imagino que hay chavos que están publicando por primera vez. Hay relatos muy interesantes de algunos jóvenes. Creo que principalmente también lo más interesante de este esfuerzo es que no solo fue un grupo pequeño en el que lo inició, sino también buscó apoyo, apoyo del Estado, apoyo… En este caso está el Consejo en Acámbaro, pero ellos fueron también a Jerecoro y Jerecoro también puso los recursos. O sea, una de las cosas que me pareció muy interesante es que gestionaron recursos públicos para poder hacer la edición. ¿Y en municipios? Dos municipios. Dos municipios, exactamente. Entonces lo que le decía a Camila, no, pues queremos hacer lo mismo en Irapuato, no, queremos empezar a trabajar también en esta vía. Y también conjuntaron gente de fuera, como lo comenta ella, de diferentes plumas. Y bueno, la edición, también el diseño, la maquetación la hizo Jeremías Ramírez Basillas también. Y creo que es muy interesante porque también se hace la presentación de este libro y se hace una exposición plástica junto con los textos. ¿Eso te va a contar? ¿Ya lo están presentando? Sí, se presentaron ya en Irapuato, en Acámbaro, en Jerecoro, ya en el origen. Y pues la idea es presentarlo también aquí en León. Es una de las tareas que estamos ahora, pues, abriendo espacio para presentarlo. Y pues la obra, o sea, va libre acompañado de 28 cuadros que se exponen, pues, en una sala también. ¿Cómo les ha ido las presentaciones? Magnífico. La respuesta ha sido sumamente interesante. Los jóvenes están muy motivados. A donde quiera que vamos y llevamos el libro, se motivan mucho. Las personas como Jaime también, que dicen, sí, sí, o sea, sí se puede, ¿no? Los jóvenes quieren. Si nos movemos, se pueden lograr grandes cosas. Y en conjunto, el resultado es muy bueno. Y sí se puede. ¿Y han pensado apoyarse en el Fondo Guanajuato este que maneja la rana? Fíjense que nosotros este libro inicialmente se los propusimos, pero como que no entendieron muy bien el concepto. Ahora que ya lo vieron, ya nos pidieron algunos para empezar a vender ellos, ya hablan de una segunda edición. Pero ya este, con ellos de, pero hasta ahora que ya lo, que ya lo vieron así en, o sea, ya, que ya lo vieron en físico, que vieron que el libro vale la pena a todos los grandes autores que vienen, que los cuentos son muy buenos, que la obra también. O sea, ya cuando el trabajo, pero bueno, ya voltearon, ¿no? Ya se dieron cuenta que se está haciendo un trabajo de manera independiente de ellos, porque nosotros hablamos y hablamos y muchas veces no somos escuchados tanto por ellos. Y ahora vieron que el trabajo y que sí se logra. Hay cierto escepticismo también de estas autoridades, ¿no? Sí, sí se cierra un poquito a veces esto, ¿no? Entonces ya están trabajando en una, en un segundo volumen. Pues ahorita vamos a terminar el primero, este, y vamos a ver, este, como va bien, el libro se está moviendo muy bien, yo les digo que es un mano a mano, boca a boca, este, lo están recomendando, la recomendación, este, lleva que otra, nos están pidiendo, ahorita se va a llevar ya para presentar a San Luis Potosí, nos pidieron que lo presentáramos allá, este, nos están pidiendo que lo presentemos en el Estado de México, en Toluca. Y ha sido por las voces, ¿sí? Porque ecos ha estado llegando y han estado escuchando que… Ha tenido eco. Ha tenido mucho, ha tenido mucho eco. Y pues eso es maravilloso, ¿no? Porque, pues sin grandes promociones, sin, al amor, sin gran dinero, este, el libro se camina. Y bueno, la gente que nos está viendo, pues en todo el Estado y fuera del Estado, ¿dónde pueden conseguir? Pues miren, dentro del municipio tenemos puntos clavos en Acámbaro, podríamos decir, pero por ejemplo aquí en León no tenemos un lugar donde se venda, pero tenemos un correo y se los estamos haciendo llegar por, por correo, este… Por paquetería. Por paquetería. Se está vendiendo. Se está vendiendo. ¿Hay idea de recuperar? Ya se enviaron a Roma, a Chile, a Argentina, a España, nos han estado pidiendo amigos que son… Entonces se ha estado mandando por medio del correo. Nosotros tenemos un correo… Hay que dar el correo para que quien se interese… Que es circuloycreacion.com Círculo y creación. Ajá. Todo junto, arroba, gmail.com Gmail.com Y ahí, este, nos llevan, nos llega el pedido y nosotros, que nos manden la dirección y nosotros les hacemos llegar el libro. Pero veo que también hay un editorial detrás de esto, Puente de Piedra. O sea, la idea es continuar… Él es, este, ellos son de, él es de Acámbaro, este editorial es una editorial muy pequeña, es de ahí mismo de Acámbaro, es independiente. Este, también ellos nos han estado aguantando mucho con esto de que el dinero no llega pronto y que… También hay una labor social de pedidos. Ajá, sí, también dentro. O sea, que todos están involucrados, todos los que están dentro del libro están… Sí, a ver, los piden en producción que repitamos el mail. Es… Círculo y creación. Círculo y creación, todo junto. Y es un gmail, arroba, gmail.com Para que lo pongamos en pantalla, ¿no? Donde se puede pedir el libro. Sí, ahí. Bueno, llama la atención que dos municipios relativamente pequeños, Acámbaro, no tanto, Jerecuaro, sí, logren este esfuerzo y no vemos que otros municipios más grandes estén apoyando ediciones de libros. Jaime, tú que estás en Irapuato, ¿cómo ves las cosas? No, pues yo, por lo menos de Irapuato, nuestra tarea ahora justamente estamos tratando de asociarnos, asociarnos como una asociación civil, como lo que tienen en Acámbaro, para, pues también, a llegar recursos por medio de donativos también y también para trabajar junto con las autoridades, ¿no? Con el municipio. Pues ya sabes que también esto de la cultura también tiene una cuestión también política, pues no tiene la flexibilidad o no tiene las ideas que tiene también la gente particular, ¿no? Pero vemos, bueno, termina y te comento algo. No, y pues la idea es justamente esto, para apoyar, para apoyar que sea una fundación de fomento, fomento cultural, ¿no? Encaminada también a literatura, música, teatro, artes plásticas. Lo que te decía, vemos que sí está muy activa la gente haciendo cosas como revistas, escribiendo, buscando los apoyos. O sea, de parte de la sociedad vemos una efervescencia en temas culturales. Lo que no vemos es una adecuada respuesta de la autoridad. Y me voy a referir a una cosa más concreta, más recurso para la cultura, ¿no? Pues eso es lo que estamos pidiendo a todos, más recurso. Y también que políticamente también se deje de usar este tema de la seguridad como una piedra de choque y hablar de policía y hablar de elementos, de cámaras de seguridad y todo esto. Y se busque hacer una cuestión mucho más integral y mucho más eficaz, que es utilizar la cultura justamente para combatir la inseguridad, para combatir, para mejorar el ambiente en los que vivimos, ¿no? Para mejorar la calidad humana y la vida en las ciudades, ¿no? Y si hay una zona insegura, es el sur del estado, Camelia, ¿no? Sí, nosotros tenemos esto. Que parece muy... que lo vivimos ahí, no lo sentimos tan como se explota hacia otros lugares, pero la inseguridad existe. Los jóvenes buscan un escape, una manera de salir a veces de todo eso y no encuentran los caminos. Tristemente la cultura ya pareciera ser que tiene precio, que esto del arte ya está políticamente mal. Entonces todos de manera independiente, la mayoría de los artistas, la mayoría están haciendo esfuerzos, a veces que no sé, sobrenaturales, les digo, para poder sacar cosas adelante. Si un joven con un libro en la mano es mucho más eficaz que un joven con un arma en la mano. Todo aquel joven que pinta, que lee, que escribe, que hace teatro, todo ese joven se va a salir de ese mundo en el que nosotros lo tenemos muy cerca. Toda esa zona del Bajío se oye mucho, pero yo creo que es la mejor herramienta, solamente que a veces no conviene políticamente. Dicen que no deja. No conviene. Ah, pues lo que deja cosas mayores que el dinero que es lo que ellos buscan. Entonces a veces el dinero que se utiliza para lo poco que ingresa a estos lugares, lo utilizan en cosas que no tienen sentido, que son nada más para quedar bien ante una sociedad y no hacen un verdadero esfuerzo. Nosotros estamos trabajando muy duramente en Acámbaro, somos un consejo independiente de toda institución, nos ha costado mucho trabajo, hemos tenido grandes a veces enfrentamientos, porque incluso nos quieren cobrar los espacios y nosotros no permitimos eso. Entonces es como que una lucha constante. ¿Por qué? Porque los que están ahí no tienen ni idea de lo que es todo esto. Oye, y acaban de pasar las campañas políticas. ¿Se escucharon a los candidatos a hablar de cultura, de promoción cultural en Irapuato, en el sur? Bueno, yo escribí varios artículos justamente esperando, pidiendo que se hablara de cultura en Irapuato y no se hablara tanto de policía y de mano dura, ¿no? Y mano dura que después lo que propicia son desmanes de la policía, tortura y cuestiones que ya hemos visto, que estamos viendo en otras partes también del país, ¿no? Y pues no he recibido respuesta alguna, ¿no? Escribí a ambos candidatos. Uno, alguna cuestión presentó en su programa, el del PRI, el del PAN no, el del PAN habla de una mano dura y habla de unas cuestiones muy peligrosas de que los derechos humanos son solo para los humanos derechos, haber raciones de este tipo, ¿no? Y lo dice el público, lo cual me preocupa a mí mucho y... Pero pues ahí estaremos dando también el cante porque, o sea, no puede ser solo, no podemos pensar solo en que las cosas se van a solucionar con la pistola en la mano, ¿no? Acá nosotros en Acámbaro lanzamos una carta abierta, un poco fuerte, tal vez, sí, durante las campañas para todos los candidatos. Avisemos de esas cosas. Una carta abierta, los invitamos a que estuvieran con nosotros porque invitamos a los medios para que estuvieran ahí presentes, le íbamos a dar carta pública. Solamente acudieron los candidatos de dos partidos, afortunadamente uno de ellos quedó de presidente en Acámbaro. Perdón. Bueno, del PRI no había ni candidato. No, ya ni candidato, no hubo respuesta. A todos les hicieron llegar los micrófonos, todos dijeron algo. La cultura es el último punto que tienen dentro de su gran agenda de trabajo, pero pues nosotros les hablamos un poquito fuerte de lo que se quería, de lo que se exigía ya como medio y ahorita estamos ahí. Vamos, esperamos, queremos gente que sepa de arte, que sea sensible dentro de este mundo cultural, porque no es posible que lo sigan manejando las personas que no tienen la sensibilidad para saber qué es lo que realmente necesita una comunidad artística. O luego creen que porque hacen talleres de manualidades y están cumpliendo con eventos turísticos. Nos sorprende que, no sé, en estas campañas, particularmente en el caso de Irapuato, que con las propuestas tan pobres que tuvimos, nos sorprende que un 65% del electorado no vaya a las urnas. Y que el candidato que gana, gana con menos del 20% del total de la población que puede votar. Y que tampoco nos preocupa legitimarse en la práctica. Nos desviamos un poco del libro, pero vamos a cerrar con el libro después de estas disgresiones útiles también, por supuesto. Bueno, no tenemos fechas próximas para presentaciones. ¿Para presentaciones? A ver, estamos coordinando, pues justamente nos contaban que está previsto presentarse, todavía sin fecha, porque están haciendo arreglos en Casa de la Cultura aquí en León, en el Instituto de la Casa de la Cultura de aquí en León, que además terminó en adecuaciones. Y teníamos también coordinado o hablado en la Biblioteca WIC Berto Jiménez, que saldrá en programación. Yo creo que ya saldrá más o menos para septiembre, por sus tiempos de difusión y todo. Pero bueno, por lo pronto pueden pedirlo. Sí, pueden ser. Sí, sí. Y vamos ahorita, el que el libro se va a presentar, el mes próximo se presenta en Cortázar, en una universidad, en una feria de libros de luna de la universidad, y se presenta en San Luis Potosí. Son las dos fechas que tenemos próximas. ¿Acuden los autores también? Ya, próximas. Sí, algunos, bueno, en estas presentaciones que hemos tenido, sí han ido bastantes. De los autores, de los artistas plásticos también. Somos muchos. Somos muchos y es muy gozoso escucharlos y leerlos. Quizás el tema de que sea un esfuerzo colectivo creo que le agrega mucho valor a un trabajo que fuese más una cuestión individual, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, es que definitivamente sí la unión hace la fuerza. Sí. No hay ni que dudarlo. Pues muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Tanto por venirnos a abrir el espacio. Con gusto, con gusto. Y bueno, vengan más seguido. Sí. Luego no sabemos lo que pasa en aquella zona del Estado. Gracias, nosotros los mantendremos informados. Por favor. Y pronto, pronto la invitación para cuando se presente aquí. Y Jaime, ¿qué va a estar con nosotros haciendo algunas entrevistas con los protagonistas de la temporada de ópera del nuevo montaje del Teatro Bicentenario? Por aquí te veremos. Cabalería Rusticana y Paliachi, sí. Muy bien. Sí, muy interesante. Sangre en la escena. ¿Dos libros son para regalar? Ah, regalamos algunos libros. ¿Cuántos libros son? Los tres que están cerrados. Ok, bueno, pues ya saben, lo tengo al revés, por redes sociales, Twitter o Facebook de Zona Franca, pues digan que quieren el libro y ya, ya saben, es suyo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa.